3.0, el mejor mazo para llegar a campeones definitivos A ver, ya estamos acá en otra partida, estamos en contra de Killer Master, estamos en contra de un top Pues bueno, eso es lo que indica las insignias, pero vamos a ver que tal juega el jugador Claramente hay que esperar, a ver, vamos a tirar esto acá Como que viendo el espíritu me puedo imaginar bárbaros de élite con furia Uy, estamos jugando en contra de Chicle A ver, no me critiquen, Chicle le digo yo, a ver, me gusta decirle Chicle al Patricio A ver, así que se viene Patricio al puente, ¿no? A ver, se viene Patricio, yo creo que el rival se aguanta Perdón, se espera, a ver, se viene Patricio ya desde atrás, bien ahí que no está nada mal A ver, el monta es para hacer distracción A ver, a ver, ojito, a ver, importante, importante la mosquetera, es importante A ver, hay que protegerla, claramente Ay, a ver, el dragón eléctrico, muy molesto, pero a ver, tenemos, ay, bien Ah, bien, ¿sabes por qué dije bien? Porque le estaba conectando al dragón eléctrico La mosquetera, a ver, acá, ay, casi que la cantamos A ver, hay que tirar esto acá, bien, sí, claro, perdón Pero a ver, bien, después de todo, la defensa no fue mala No fue mala La verdad es que no fue mala Patricio, ay, me prefiere tirar la valquiria A ver, no está mal, bien hecho de parte del rival Ay, se viene tremendo Patricio, ¿no? A ver, esperamos acá, vente para acá, Patricio ¿Dónde vas, guapetón? Claro, ¿dónde vas? A ver, hay que tirar esto, esqueletos cebos Hagan la maravilla A ver, si no tiene flechas Ay, tiene furia A ver, lo bueno de todo es que los esqueletos vivos están Esqueletos cebos A ver, aquí Los esqueletos cebos Lo bueno de todo es que están vivos A ver, no sé si nuestro rival tiene elixir para defender bien Buen monta que la verdad va a estar haciendo un buen daño Hay que jugarla con cabeza Hay que jugarla con cabeza A ver, este, Patricio es peligroso Créeme que si me descuido un poco en la partida Ya canté Ya canté es como que, bueno, decirle a ya canté Es que ya perdí la partida Bueno, perder no quiero Entonces, hay que estar muy atento Seguramente se viene Patricio por esta línea Entonces, claramente hay que estar atento A ver, por la otra línea también Hay que usar full concentración, va A ver, yo A ver, esperen Hay que volver a ciclar Claramente es necesario A ver A ver si acá no la líe A ver, hay que volver a ciclar Importante Uy, otro esqueleto gigante Dos esqueletos gigantes Bien ahí Bien Buena mosquetera, la verdad A ver, lo mejor acá sería tirar un buen cañón Mírate, te digo Cuidado con el Patricio Cuidado con Patricio Chat, cuidado, cuidado, cuidado A ver A ver, ¿se puede venir Patricio al puente? No lo sé A ver, ¿monta defensivo? Claro que sí Ay, a ver Bien, ahí que no está nada mal A ver, cuidado Ay, la Valkiria Bien La Valkiria Mmm, molesta Muy molesta A ver, Patricio Atentos con el Patricio A ver, es la curandera Hay que mandarla a dormir Principalmente la curandera A ver, porque la curandera es muy molesta A ver, hay que tirar esto acá A ver, hay que mandar Ay, no, 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 no A ver, hay que ciclar esto A ver, bien Ahí podemos defender Bastantemente bien Después de todo A ver, casi la liamos Lo bueno de todo es que nos llevamos de paseo Eso A ver, el monta Dos golpes A ver, pégale otro Por favor Bien, ciclamos un terremoto Y un tronco Y acabamos ganando la partida Así que nada Vamos con la siguiente partida Claro que sí Ya estamos acá En una partida Estamos en contra de Hildar De momento nos encontramos En Liga 9 Claro que sí Vamos a ver Estamos en contra de Hildar Hay que tener modales Como el Benny Hook Claro que sí Vamos a ir acá para defender Vamos a tirar unos esqueletos Y bien La defensa Pues ahí Ya está Bastantemente bien Así que tenemos que Averiguar Contra qué mazo Nos estamos enfrentando Bueno Viendo Pues el barril Espero de que no estemos En contra de Globo Leñador Ya que La verdad Para serte sincero El rival me traería Tremendo Hard Counter Pero bueno Esperemos de que No sea así Entonces Ya que el rival no ataca Entonces lo mejor sería Si crear un esqueleto gigante Desde atrás A ver Hay que estar atentos Por esta línea Uy A ver Esperemos de que no sea El mazo De Globo Leñador En verdad Esperemos de que no sea eso A la vez ya estar Viendo el Bowling Yo creo que sí Estamos en contra De ese mazo A ver Estamos en contra De Globo Leñador Tristemente Las cosas Son así A ver Hay que jugarla De una manera Bastantemente Estratégica Claramente El rival me trae Más Counter a mí Para serte sincero Bien Hay que no está nada mal Uy Vamos a ver A ver No es Globo Leñador Después de todo Sabes A ver Está bastante bien Que no estemos en contra De Globo Leñador Ya que se me complica La partida A ver Lo mejor acá Vamos a ver Bien ahí Buen tronco Buen cañón Así que bien De momento Está bastante bien Se le puede ganar Claro que sí Se le puede ganar Vamos a ver Hay que concentrarnos En la partida Como debe de ser Claramente Vamos a ver A ver Si ciclo Un espíritu de fuego No conectamos a la torre Pero igual Es necesario Tirar un esqueleto gigante Desde atrás Vamos a ver En dónde me va a tirar El dragón infernal Dragón infernal Que es muy peligroso Yo iría bien A la una A las dos Y a las tres Va a aparecer A ver Prefiere A ver Yo creo que el rival Está esperando Que tiremos A ver Aguanta A ver Esto es necesario A ver Ya tiene Monta en ciclo A ver Bien ahí La defensa es buena No queda nada más Por hacer A ver Cuidado con el bobli Casi conecta un golpe A mi torre A ver Yo creo que no No Bien ahí A ver Vamos a tirar un terremoto Claramente Importante Sabes Es importante Mira A ver Que es importante Te soy sincero Es importante guardar A ver A la mosquetera Porque mira Para defenderlo Ahí Yo solo tenemos A la mosquetera Entonces si Es importante A ver Bien ahí No está nada mal A ver El rival La hizo Bastantemente bien Pero a ver Lo bueno de todo Es que este mazo Cicla bastante rápido Veo que el mazo Del rival También Cicla bastante rápido También Entonces lo mejor Es tirar esto acá A ver Para defender Ahí al bobli Tenemos esqueletos Evolucionados A ver Tiramos esto acá Bien ahí Que no está nada mal Vamos a tirar Una mosquetera Claramente No me lo voy a pensar Vamos a ver Bien acá Hay que tirar Un montapuercos Bien ahí Buena mosquetera La verdad Vamos a ver El rival Que decide Ciclar su bobli Uy Buen cañón La verdad Pero a ver Mira el daño Que estamos haciendo Por otra línea Buen daño Para serte sincero Y honesto A ver Lo mejor Es tirar El esqueleto Geante acá Vamos a hacer Dragón infernal A ver Prefiere tirar El monta A ver Es importante Claramente Es importante El cañón Es importante El cañón Igual Tenemos que averiguar En que momento Hacerle predic A Pues A A la princesa Va Porque mirate Que la princesa Raspa daño La torre Y puede ser Tremendo daño A ver Bien Por otra línea Ya vamos ganando Eso es lo que me Pues eso está Bastantemente bien Tiene cañón en ciclo A ver Bien A ver Ya está Bien Tira cañón Vamos Vamos a ver Cuidado Cuidado por la otra línea A ver Lo bueno de todo Es que el monta Ya lo tiró acá A ver Acá para defender Lo mejor es tirar Esto acá Bien ahí Que no está Nada mal Vamos a esperar Un poquito Vamos a tirar Un monta Defensivo Claro que sí A ver Tiene cañón en ciclo A ver Bien ahí El bowling No es malo De parte del rival Bien El monta Está conectando A la torre Eso me Uy Dos golpes Bien ahí Hay que jugarla bien A ver Esqueleto Sebo Sé que Pues tampoco es lo mejor Pero igual Necesito defender Bien a la mosquetera Bien La verdad es que Lo acabamos de defender Bastantemente bien A ver Acá no es necesario Pues sí le monta En 3, 2, 1 Pues sí le monta Bien Tiene cañón A ver No tira el cañón Uy Ahorita lo tira Pero a ver Buen monta Un golpe a la torre Que no está nada mal Vamos a tirar Una mosquetera Bien Buena mosquetera Para serte sincero Y honesto A ver Esperamos A ver Yo creo que el rival Ya se desesperó Pero a ver No puede hacer mucho Hay que estar atentos Con el cañón Importante el cañón A ver Tiene cañón en ciclo A ver Tira Bowley Pero a ver Bien Buen monta La verdad Uy No conecto el último golpe Pero a ver Tenemos cañón en ciclo Ciclamos un buen cañón A ver Acá Ciclamos esto Hay que llevarnos de paseo A ver Acá Lo llevamos de paseo Ciclamos unos esqueletos Cebos Y simplemente Así Nos hacemos Una buena defensa Y acabamos ganando Esta partida Así que nada Vamos con la siguiente partida Ya estamos acá En otra partida Estamos en contra De Camelot Bueno así se llama Rival Camelot Camel Le vamos a decir Camel Buena suerte Para el pana Camel Buena suerte Crack Buena suerte Para vos Y para mí Ya que no sé Tu mazo A ver Yo creo que Decir buena suerte A ver Bueno Es buena idea Decir buena suerte Pero yo no soy Un pro player Como Benihou A ver Por favor Ay bien Estuvo bien Por un momento Pensé que la lié Un poquito Con el espíritu de fuego Bueno igual Sabes Pensé que Si conectaba la torre Lo que es Mírate Que está muy cerca A ver El rival acá Defendió bastante Mente bien Pensé que El megacavillero Iba a conectar a mi torre Pero a ver Lo que todo es que no fue así A ver Ay A ver Ese tronco fue innecesario Tronco Que es muy malísimo A ver Pido disculpas Lo mejor es tirar esto acá A ver Esperamos un momento Claro que sí Bien acá A ver Bien Ay No 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 Bueno ya ni modo No A ver tiene Prefiere tirarme la mosquetera A ver hay que meterle presión Todavía no le da para el MK A ver Ay bien ahí Buen ataque La verdad tiene MK en ciclo A ver Bien Bien Buen ataque Buen ataque Dale Dale A ver Otro No A ver Bien De momento Pues Fue un buen combo Sabes Es que Yo le metí presión Porque claramente Llevo contando Bueno No llevo contándole el elixir Pero claramente Sabía de que no tenía mucho elixir Y todavía no le daba para el MK Entonces dije Bueno hay que meterle presión al rival Y bueno Eso es lo que pasó A ver Tenemos que tener esqueleto gigante en ciclo Muy importante Eso Así que Ay A ver Atentos Que el rival tiene lanzafuegos Lo mejor es tirar esto acá A ver Ay bien ahí Las flechas no le van a ayudar de mucho Bien ahí que no está nada mal A ver Ay El espíritu de fuego No fue bueno gastarlo Sabes A ver Ahorita mismo el rival ya tiene bats Entonces hay que meterle presión Tiene aña también el aña Más conocido como mini peca Vamos a tirar un tronco Por si me tira mini peca Hay que empujar al mini peca A ver No le da para el mini peca Hasta ahorita Pero bueno Bien Quizás lo acompañe con bats No No prefiero acompañarlo Entonces bien Ya llevamos la ventaja en la partida Que la verdad no está nada mal Así que como bien Hay que llevar mucho cuidado A ver Sabes que va a ser Se viene en bats En 3, 2, 1 Bien A ver Hay que tirar los bats acá Bien Acá con Bien A ver Hay bien ahí A ver El rival si la jugó bien acá No sé esqueletos Claro que sí A ver Bien Buena defensa la verdad A ver La lanzafuegos No le va a ayudar de mucho Pensé que la lanzafuegos Le iba a conectar a la mosquetera Pero a ver No pasó eso En la ruina En la ruina A ver A ver Tiene bats ahorita Si vienen posibles bats Entonces esperamos un momento El espíritu de fuego Que es necesario A ver Tiramos los bats por acá A ver Tiramos esto acá Y tiramos esto acá Y bien Yo creo que acá Acabamos con la mosquetera Bien ahí Que la verdad No está nada mal Bien jugado De parte del rival Mira Si jugó bien Hay que decirlo Pero a ver Yo creo que Le jugamos bien también Entonces por eso Ganamos Jeje Entonces Bueno Que les puedo decir Espero Que este video Les haya gustado Bastante No olviden Dejar su like Y suscribirse al canal Acá Yo te quiero recomendar Uno de los mejores Mazos de monta terremoto Mira Ahorita Si no estoy mal La reina Arquera es meta Yo para serte sincero Lo usaría Pero a ver No lo tengo a buen nivel Si tú no tienes La reina arquera A buen nivel Yo te recomiendo Que uses la mosquetera En lugar de la reina arquera La verdad Me gustaría usar A la reina arquera Pero no lo tengo A buen nivel Entonces por esa razón Es que no utilizo A la reina arquera En mi mazo Así como también Si quieres usar En lugar del espíritu De fuego Puedes usar El espíritu de hielo Ahí sí que Ya es a gusto Personal tuyo hermanito Ahí sí Como te parezca Así que Yo te recomiendo Estos mazos Así que Espero Que este video Les haya gustado Bastante Y sobre todo Lo más importante Que se le hayan pasado Muy pero muy bien Así que Nada Si el trick Se despide Nos vemos Hasta en un próximo video Hasta la próxima Nos vemos Adiós